Por presunta transhumancia, el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía General de la Nación dejaron sin efecto la inscripción de 915.853 cédulas de ciudadanía en todo el país. Según estos organismos, entre los departamentos con más inscripciones irregulares se encuentra en Norte de Santander. El Tribunal Electoral explicó en un comunicado que las cédulas que presentaron irregularidades fueron identificadas al cruzar la base de datos de inscripciones con las del CISBEN. El Departamento de Prosperidad Social, la Unidad para Víctimas, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza, entre otras dependencias del Estado, así como de empresas de telefonía móvil y de las cámaras de comercio. Además, comisiones instructoras del Consejo Nacional Electoral realizaron 43.000 visitas para verificar la dirección reportada por los ciudadanos durante el trámite de la inscripción. Una vez identificados los posibles trashumantes, el Consejo Nacional Electoral procederá a estudiar los recursos que se presenten. En caso de confirmarse la trashumancia, la actuación será remitida a la Fiscalía General de la Nación para que inicie la respectiva investigación penal y determine si se configuran los delitos de inscripción irregular de cédulas o falso testimonio, explicó el Consejo Nacional Electoral en su comunicación.